Pues magnífica porque así como yo haremos mucho mal y con esta pandemia nos hemos quedado solteros. Y pues es una oportunidad para ver si podemos lograr salir adelante. Me parece una buena opción que nos están dando los jóvenes una oportunidad laboral gracias a la alcalde de aquí de San Salvador. Bastante bien porque hay bastantes jóvenes desempleados que queremos una oportunidad. ¡Gracias!